Acompañados de sus profesores y familiares, cerca de 230 estudiantes de Fonoaudiología vivieron su ansiada investidura, ceremonia que marcó el término de su periodo de formación inicial. Han sido súper difíciles, agotadores, pero siempre llenos de alegría y de emoción y con ganas de seguir aprendiendo y salir adelante. A partir de ahora, abordarán su trabajo con usuarios reales, avanzando a la vez en sus conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en las aulas y laboratorios. Empiezan sus competencias procedimentales, empiezan a realizar procedimientos que hasta ahora ellos habían tenido sólo conocimientos más básicos. Esta aproximación real a su disciplina impulsa a los estudiantes a proyectarse en su futuro ejercicio profesional. Espero trabajar siempre en la parte social, con los niños que más lo necesiten y dar lo mejor de mí. Me siento orgulloso y más que nada agradecido de esta universidad que le ha dado los principios académicos y formativos con respecto a la carrera de Fonoaudiología. Así van cumpliendo etapas, acercándose cada vez más a hacer realidad sus anhelos. Bueno, ahora salir de la carrera y poder ejercer y ser muy feliz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.